A continuación, una nueva emisión del sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hoy 22 de agosto del año 2022, la Lotería de Cúcuta y Supergiros presentan el sorteo 10368. Los saludo desde el edificio Rosetal en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Para confirmar la legalidad y transparencia del sorteo, nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, control interno de la Gobernación de Norte de Santander y el delegado de Supergiros. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Mucha suerte a todos los apostadores, procedemos a jugar las balotas. Previamente a esta transmisión se realizaron 10 presorteos para garantizar el buen funcionamiento y el peso de las balotas. Recuerden que en los puntos de Supergiros pueden enviar y recibir facturas, pagar sus facturas y hacer sus recargas. En este momento ya tenemos los números ganadores. Iniciamos con el número 6, continuamos con el número 9, seguidamente con el número 3 y finalizamos con el número 1. Ganadores con el Superpleno 69-31, ganadores con el Pleno 9-31. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden seguirle apostando al chance legal en los puntos de Supergiros. Así generamos empleo y salud para la región. La cita es mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo del Motilón, la suerte de nuestras raíces. Feliz noche para todos.